Dime que tú estarás conmigo siempre Que no debo temerle a nada Que la prueba no es para siempre Que tú estás ahí A veces pierdo todo La fuerza se me agota Pero tú Vienes a mi auxilio Diciéndome no temas Y sigo aquí Y es que nada puede detener Lo que has hecho en mí Lo que dices de mí No voy a retroceder Si tú estás aquí Voy a seguir Dime que tú estarás conmigo siempre Que no debo temerle a nada Que la prueba no es para siempre Que tú estás ahí Dime que tú estarás conmigo siempre Yo no debo temerle a nada Que la prueba no es para siempre Que tú estás ahí A veces pierdo todo Las fuerzas se me agotan Las fuerzas se me agotan Se me agotan Se me agotan Pero tú No voy a seguir No voy a retroceder Si tú estás aquí Dime que tú Dime que tú estarás conmigo siempre Que no debo temerle a nada Que la prueba no es para siempre Que tú estás ahí Dime que tú estarás conmigo siempre Yo no debo temerle a nada Que la prueba no es para siempre Que tú estás ahí Dime que tú estarás conmigo siempre Dime que tú estarás conmigo siempre Dime que tú estarás conmigo siempre